Hola y bienvenidos a RandoTopic, bienvenidos a un nuevo vídeo de New World. Sí, hacía tiempo que no hablábamos de este MMORPG, pero hay que comentar cositas que van a pasar en un futuro próximo, porque hay que hablar de lo más grande que le ha pasado a este juego desde su lanzamiento. Estamos hablando de la nueva, el nuevo, digamos, expansión, expansión DLC, no sé cómo llamarlo, contenido extra que va a llegar de manera gratuito, es decir, no habrá que pagar nada más, simplemente estará incluido dentro del precio de compra que ya habréis hecho la mayoría, y si no, pues aprovechar las ofertillas que van habiendo, ¿vale? Porque lo podéis conseguir por muy poquito, ya sabéis que es un juego muy to play y que está en español. A partir de ahí cada uno que tire millas. Antes de hablar de lo que está por llegar, deciros, por ponernos un poco en contexto, que han pasado muchas cosas durante este tiempo en New World, es decir, ¿es un buen momento para entrar a jugar? Sí. ¿Por qué? Pues por varios motivos, porque es el momento en el que está más estable el juego, cuanto más avanza el juego, pues más estable se va volviendo, porque siguen trabajando en él, porque es el momento de la historia del juego en el que menos bugs hay también, porque además ha pasado, hubo una época muy mala de bugs en el juego, que por suerte ha pasado, ¿vale? Siempre quedarán cosas por arreglar, pero bueno, no estamos hablando de lo que hubo en el principio. Y también por los jugadores que hay, diría, ¿dónde tendréis? Pero escándome los jugadores hay. Bueno, hay que decir que ahora es cuando están los jugadores que van a jugar a este juego. Los jugadores, lo dije en el anterior vídeo que hice, que ahora están los jugadores que quieren jugar a New World. No están los que pasan para arrasar el contenido, para jugar a ver qué tal. No, no, no. Están los jugadores dedicados. Esta gente que quiere jugar a New World y quiere que esto vaya para adelante. Entonces, decíamos que es un buen momento, porque además han ido incluyendo cosas. No solo está lo que va a venir, sino lo que ya ha llegado, ¿no? Como el buscador de mazmorras. Que si bien es cierto que hablando el otro día con un jugador dedicado, que lleva jugando desde el día uno hasta hoy, me comentaba que tiene mucho margen de mejora y que no acaba de gustarle como está implementado, que tiene cositas para hacer, que al menos está, que ya es algo. Entonces, que no todo es bueno y que hay cosas que tienen que mejorar incluso de lo que han incluido, pero que ahí está, ¿vale? Es importante. Aparte también de los instrumentos musicales, que muchos diréis, bueno, qué modo importante pueden ser instrumentos musicales. Para hacer la gracia está bien, pero ya está, ¿no? Bueno, en mi opinión, este tipo de contenido es contenido de trasfondo, de base de jugador. Cuando digo esto, digo que es un contenido que no aporta longevidad de manera clásica al juego, como podría ser otra zona, o mazmorras, o niveles, pero que sí añade un contexto de entretenimiento para el jugador dedicado. Es decir, que el jugador dedicado pueda hacer otras cosas aparte de matar enemigos, que pueda quedar con los colegas, tocar música, que puede parecer una chorrada, pero es que es divertido y se hace. Se ha hecho en otros muchos juegos, como por ejemplo The Lord of the Rings Online, que es una, digamos, creo que fue el primer juego que lo implementó, creo que tiene incluso algún premio por ahí tirado, ¿vale? Puede ser que lo tenga. Es decir, que ese contenido también está ahí y es chulo y además es muy entretenido. Evidentemente han metido nuevas misiones, han metido, digamos, han ido adecuando las armas, retoqueando las builds para que todo funcione mejor. En general está pulido, ¿vale? Y es más divertido que nunca, ¿vale? Pero ojo, porque esto no es todo. ¿Qué es lo que hay por llegar? ¿Qué es lo que nos van a dar ahora? Pues la nueva zona, el nuevo DLC o contenido extra o expansión, llamadle como queráis, pero está dentro de lo que ya has pagado del juego. No tendrás que pagar nada adicional, que es una buena noticia, porque eso significa que podemos disfrutar de esto sin dejarnos ni un euro más. Y que además, si no lo tenéis, lo podéis conseguir en oferta por muy poquito, por la mitad de precio, creo que está el juego, al menos cuando estamos haciendo este vídeo. Dicho esto, el contenido nuevo se llama Arenas de Azufre, que es una nueva zona, ¿vale? Que, por poner en contexto, New World está ambientado en la época de los conquistadores. Digamos que esa es la línea del tiempo base, ¿vale? De ahí hacia atrás, mucha otra gente vino a la isla, ¿vale? De otras épocas, de otras civilizaciones, de otras culturas. Nosotros nos hemos encontrado a lo largo de nuestras aventuras, por ejemplo, romanos. Nos hemos encontrado al rey Arturo y a sus colegas, ¿vale? O a sus caballeros, llamadle como queráis. Entonces, también nos hemos encontrado vikingos, ¿vale? Restos vikingos. Nos hemos encontrado muchas cositas que nos han dado pistas de civilizaciones que han ido pasando por ahí, ¿vale? También se veían un poco en los trailers del lanzamiento y tal. Entonces, esta, digamos, esta zona, ¿a qué está dedicada? Pues, básicamente, al reino egipcio. Nos vamos a encontrar egipcios, sí. Nos vamos a encontrar pirámides. Arena. Enemigos clásicos del folclore egipcio, ¿no? Como grandes escarabajos, grandes escorpiones. Nos los vamos a encontrar porque esta es la habitación de esta zona. Y me parece increíble, me parece muy chulo porque es una de las... Si lo que quiere hacer New World, como nosotros preveíamos y entendíamos desde el principio al ir consumiendo la historia del juego, porque los que no hayan prestado atención a la historia igual nos suena. Pero los que habéis estado a tope con la historia, habréis visto como han ido cogiendo un montón de mitos y leyendas y las han ido juntando a su manera dentro de la isla, ¿no? Como, por ejemplo, hablábamos, ¿no? Del rey Arturo, ¿no? Pues estos mitos y estas leyendas las han sido fusionando, les han dado veracidad y les han dado realismo dentro de la isla. Pues entonces nos encontramos que si hay una cosa mítica y conspiranoica en el mundo, una de las cosas son las grandes pirámides. Entonces, aquí le vamos a dar un contexto fantástico a esta cultura y que creo que va a quedar muy bien. Las imágenes son brutales, el diseño es maravilloso y tampoco nos han dado muchas pistas, ¿no? Nos decía, esta zona única tiene los restos de un reino egipcio tras enfrentarse a los antiguos hace miles de años. Mike Willett avanza que el contenido casi podría llenar tres zonas, además de presentar a un viejo aliado convertido en enemigo. Hasta ahí. Entonces, estamos hablando de una zona muy grande, que no va a ser un paseíto. Estamos hablando de una zona... ¿En qué están trabajando? ¿Qué hacen los de New World? Pues aquí tienes parte del estudio lo que está haciendo. Más cosas que vendrán, aparte, evidentemente, de esta nueva región o dentro de la nueva región, ¿vale? Que es la nueva arma, el espadón, sí, la espada dos manos, que es una de las armas más míticas de los MMORPGs y que realmente era como casi una ofensa que no estuviera dentro de New World. Pues ya llega, ¿vale? Y además que llega con sus dos ramas de especialización, o sea, bueno, es un arma que, por lo que hemos visto, va a hacer daño a reventar. Es un arma destructora que nos va a volver locos. Es decir, va a haber que tener cuidado cuando hagamos PvP con la gente que tiene armado, espada dos manos, porque es una locura. Mike explicaba que los riesgos y las recompensas de sus opciones de ataque y defensa, el espadón escala de forma similar con fuerza y con destreza, por lo que combina bien con muchas armas. Es decir, que habrá margen ahí de combinación, ¿de acuerdo? Evidentemente, una nueva zona, una nueva historia, no puede llegar sin una nueva mazmorra, por supuesto. Porque además, no solo incluyen la nueva mazmorra, que es, como no podía ser de otra manera, una gran pirámide. ¿Qué iba a ser si no? ¿Qué iba a ser? Va a ser un arbusto, va a ser una cueva. Estamos hablando de egipcios. Pirámides. Que puede ser cualquier otra cosa, pero hombre, emblemático, emblemático, las pirámides. Entonces, una cosa muy chula que han dicho de la Eneada, ¿vale? Que es el nombre de la expansión, o sea, de la expansión, perdón, de la mazmorra, Eneada. Es que no solo es una mazmorra más, sino que además han incluido dentro de esta mazmorra un montón de mecánicas y sistemas de juegos distintos para hacerla radicalmente, bueno, radicalmente no han dicho, yo es que la he añadido radicalmente, muy diferente al resto de mazmorras. Quieren que las mazmorras sean experiencias distintas cada una. Que no todas sean avanzar de aquí a aquí, miniboss, darle unas palancas, avanzar puerta y boss. Quieren que sean experiencias divertidas y que cada una de las mazmorras que estén por venir en el futuro aporten algo interesante al jugador. No es suficiente esto, aparte de la nueva mazmorra, ¿vale? Sino que además viene una nueva experiencia de inicio. ¿Qué es esto de la nueva experiencia de inicio? Todo aquel que no haya jugado a New World o que quiera hacerse un personaje nuevo va a descubrir que han rediseñado por completo el inicio de New World. Cambiando las misiones, haciendo que la progresión sea distinta. Lo han cambiado todo para que la entrada al juego sea mucho más divertida y mucho más compacta y mucho más entretenida. Es decir, que sea mejor a grandes rasgos. Que esto también está guay porque mucha gente se ve que se había quejado de que era un poco abrumador, de que de repente muchas cosas, ¿no? Y que era un poco como, ah, dame tiempo a gestionarlo. En fin, lo ha hecho de otra manera para que tenga más sentido y esté más en la línea de lo que han pedido los jugadores. ¿De acuerdo? No solo eso, sino que también han hablado de cambios en la gestión del territorio. Que esto es un tema, aparte, podéis hacer 15 vídeos solo de este tema. Pero es decir que están trabajando muy fuertemente en la gestión del territorio para que sea lo más justo posible y para que tenga sentido, para que la batalla sea divertida, para que nadie se quede sin territorios, para que la gente pueda luchar y jugar el PvP. Y si no jugas PvP, pues también puedas disfrutar sin ningún tipo de problema. Por eso, siempre, todo el contenido de New World va un poco en la línea, ¿no? De decir, vamos a dar un poquito de PvP, un poquito de PvE, porque este juego, aunque tiene mucho PvP, tiene mucho PvE. Pero mucho PvE de muy alto nivel. Me refiero que de muy alto nivel me refiero a la calidad del mismo. Porque muchos juegos que están dedicados al PvP, o viceversa, juegos que están dedicados al PvE, tienen un mal contenido del otro tipo. ¿Vale? Y no es el caso. Yo creo, humiblemente, mi opinión, que el contenido de ambos está muy chulo y bastante equilibrado. Eso ya cada uno verá, tendrá su opinión, ¿eh? Pero a mí me gusta bastante cómo está puesto el sistema de juego. Eso de que puedas elegir si jugar PvP o no, pues para mí lo equilibra, ¿de acuerdo? Y que la calidad del contenido de PvE sea divertido, sea chulo y variado, también equilibra un poco el sistema. Porque, evidentemente, el PvE está claro cómo funcionan los territorios y que la gestión rueda alrededor de ese elemento de combate. Así que existe. También han hablado, ¿vale?, del PTR, del servidor público de pruebas, cómo lo van a desplegar el nuevo servidor público y cómo van a meter el contenido de esta nueva expansión para que la gente pueda disfrutarlo, ellos puedan testearlo, ellos puedan aprender lo que funciona y lo que no. Y que, además, será más largo de lo que nos tienen acostumbrados hasta la fecha el tema de la prueba de esta expansión. Para que estés seguros esta vez de que el contenido sale mucho más pulido y con menos problemas que otro contenido que sí que lo ha dado, ¿no? Que salía del PTR y aquello petaba por todos lados. Dicho esto, hasta aquí las novedades de New World, que os parecerán pocas. No está nada mal. Como decíamos al principio, creo que es lo más grande que han incluido desde que salió el juego. Porque incluye zona, incluye arma, incluye mazmorra, incluye historia, misiones... Es decir, incluye todo un segmento entero del contenido que ya nos tiene acostumbrados, pero con todo lo aprendido. Porque habrá que ver cómo es la zona. Habrá que ver... Porque haremos un análisis de la zona cuando salga. Analizaremos todo lo que hemos visto, todos esos detalles, todos esos pormenores. Ya sabéis que me encanta el tema del trasfondo y el diseño. Así que estaremos atentos. De momento todo esto es previo. Todo esto va a llegar. Así que espero que os haya gustado mucho. Espero que os sirva para animaros a volver a New World. O para acabar por descartar el juego. Es decir, que mucha gente irá a por. Pues si este es el camino que van a seguir, no me interesa. Que es muy lícito. Pero bueno, hay mucha gente que puede ser quizá el momento para entrar en el juego por primera vez, para volver y otros para desinstalarlo. Seas el que seas, espero que te haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Nos vemos en el siguiente.